¿Qué pasa con el dinero Tepic? Por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en la que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandado, dijo en la capital de Nayarit, Tepic, ciudad en la que arrancó la gira que lo llevará a todos los estados de México. López Obrador añadió que la base de su programa de gobierno, que comenzará con la toma de posición el 1 de diciembre, serán las promesas que hizo durante su campaña presidencial. Ese es el piso y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, y que se va a manejar con honradez, recaicó antes 5500 personas que se reunieron en un parque popular de Tepic. El próximo mandatario pretende recorrer las principales plazas del país para dar las gracias a quienes votaron por él, y reiterar los compromisos que hizo como candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia. El tabasqueño anunció que por primera vez estará acompañado de 20 hombres y mujeres encargados de su seguridad, tras rechazar la custodia de los miembros del Estado Mayor Presidencial, que serán incorporados a la Secretaría de la Defensa. Voy a estar apoyado por 20 profesionales, 10 mujeres y 10 hombres que son los que van a formar parte de la ayudantía de la presidencia, adelantó el presidente electo, y pidió a los mexicanos cuidarlo con mucha disposición al orden y con organización. Acompañado por Mario Delgado, coordinador de la bancada del Moreno en el Congreso de la Unión, López Obrador reiteró su intención de no aumentar impuestos. Ni el precio de la gasolina o de la energía eléctrica. Anunció que en Nayarit se iniciará un censo para el bienestar que se extenderá por todo el país, para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales que implementará. Uno de estos proyectos estará enfocado en ayudar a jóvenes, con becas de capacitación que les garanticen trabajar en empresas, talleres, comercios y en el campo con un sueldo de $3,600 pesos mensuales. Tan solo en Nayarit este programa tendrá una inversión de $888 millones de pesos para 2019. Añadió que la iniciativa es parte de una estrategia para bajar los índices de violencia en el país, y evitar que los jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales. No queremos nunca más darle la espalda a los jóvenes, no se trata de abandonarlos y que cuando toman el camino de la delincuencia se los reprime, se les masacra. No queremos eso, queremos que el joven tenga opción, que tenga alternativa de trabajo y de estudio, y así vamos a ir poco a poco serenando a Nayarit y a México, expresó. El tabasqueño se reunió con el nuevo gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, postulado por PAN-PRD, y luego se trasladó al puerto de Mazatlán, Sinaloa, para realizar un mítin con simpatizantes y autoridades. En Ciudad de México, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que su bancada buscará cancelar la reforma educativa. Lo dijo al abrirse la almohadilla línea directa en Twitter, arroba Ricardo Monreal.